Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona y vamos a ver en concreto una noticia bastante inquietante para el barcelonismo sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar esta noticia sobre el futuro de Leo Messi en este corto vídeo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final y a que nos dejes un like. ¡Vamos sin más dilación entonces chicos! Hablar sobre el futuro de Leo Messi y es que ayer estuvimos hablando sobre el posible interés del PSG teniendo en cuenta que puede aterrizar en el banquillo de los parisinos Mauricio Pochicino y es que hoy se va incluso más allá. El entrenador argentino es ahora mismo el principal candidato, como decimos, a ocupar el banquillo del PSG después de la destitución de Thomas Tuchel y todo parece indicar que en la capital gala están esperando a que se cierren las negociaciones entre el entrenador argentino y la cúpula del PSG para formalizar oficialmente la salida del técnico alemán que se marchará tras la irregular andadura del equipo esta temporada 2021, además de fichar a Pochettino. Sin embargo, los altos mandos del PSG también tendrían aún en mente la posibilidad de juntar al ex del Real Club Deportivo Español y Tottenham con Leo Messi en la plantilla. De hecho, le parisien afirma que ya se está trabajando en ello con la voluntad de aprovechar el hecho de que en la plantilla esté ya uno de los mejores amigos de Messi en el panorama futbolístico Neymar Jr. La citada información señala ya que Pochettino habría dado el visto bueno a la llegada de su compatriota Leo Messi y que fue la pulga quien recomendó en el Barça el fichaje de Pochettino para el banquillo cuando se acordó la salida de Quique Setién. Pese a las dudas sobre la veracidad de semejantes informaciones lo que dejó claro por aquel entonces fue la opinión mayoritaria de la afición culé. No querían ver a Pochettino en el Barça y ahora tampoco quieren desprenderse de Leo Messi menos aún dejando que se marche gratis rumbo al PSG. Un especialista en intentar hacer la vida imposible al Barcelona sobre todo en lo que se refiere al mercado de fichajes. Se llevó a Neymar Jr. A Rafinha prácticamente gratis se imposibilitó los fichajes de Marquinhos, Thiago Silva y Berratti años atrás Tras diversos duelos directos entre ambos equipos en los que saltaron chispas como la célebre eliminatoria del 6-1 en octavos de Champions League, el PSG sigue dando pasos en su vendetta. Ahora desearía el fichaje de Messi aunque faltará saber si es viable económicamente para el club parisino. Más allá de las especulaciones crecientes en Francia la realidad es que todo el mundo está expectante a lo que diga el propio Leo Messi dentro de unas horas en la entrevista que emitirá la sexta hoy a las 21 y 25 horas hora en España. Ahí podría aclararse finalmente cuál será el futuro de un Messi que a partir del 1 de enero recordemos estará libre para negociar con el club que él quiera.